Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo un vídeo colocándonos un churro en la cabeza a ver si conseguimos hacernos rizos Así que vamos a comenzar Me hace muy raro ponerme aquí ante vosotros de esta manera, pero bueno Vamos a empezar y vamos a hacerlo exactamente como lo hago yo cuando quiero ir rápida También, para lo que me voy a hacer, sencillito y rápido Hay veces que uso más productos para el pelo, pero esta vez vamos a usar lo más básico Porque tampoco quiero echar mucho potingue teniendo en cuenta que quiero probar a ver que tal hace las ondas Lo primero que hago es echarme unas ampollas y en este momento para, bueno, el crecimiento del cabello Que no caiga mucho, en fin, todo este tipo de cosillas Ahora mismo estoy usando este y me echo pues más o menos media ampollita y... A ver, mojado Voy a mirar hacia allá que es donde tengo la pantallita de la cámara Que si no pues no veo nada La verdad es que me lo concentro más en esta parte Vale, ya tengo media y esta pues me la guardo para la próxima vez que me eche Vale, y ahora lo siguiente que hago es cepillarme el pelo No uso nada para desenredarme porque me echo una cosa después Pero vamos, que esto ahora con cuidadito Como ya llevo la mascarilla de la ducha Con cuidado, de puntas Subiendo poco a poco Vamos desenredando todo el pelo Yo no uso ningún cepillo especial Uso este que es de madera Que, a ver, es bueno Es un cepillo Podríamos llamarlo de peluquería Es más, se compra en puntos de venta de productos para peluquería O en las propias peluquerías Hay algunas que lo venden para los clientes Pero no es ningún cepillo para desenredar Para cabello o brazo Creo que hay también No tiene nada de especial Es un cepillo normal y corriente Que a mí me gusta usarlos así Y lo que más disfruto del cepillado Es cuando llego al cuero cabelludo Eso es placer Maravilla pura Con un peine de púa Que son de estos que tienen el palito aquí fino Me hago la raya de medio Normalmente no me la tengo que hacer Creo que me la echo un poquito más Para eso sí no me necesito el espejo Normalmente no tengo que hacérmela La verdad porque Se me queda bastante marcado el pelo Aún duchándome Soy una persona que El pelo enseguida me coge forma Vale, una vez ya lo tengo desenredado Y peinado de la manera que quiero Paso a este líquido A ver, no os enseño porque es un bote normal y corriente De estos que compras en un bazar o cosas así Esto es ronquina Estaba ronquina normal Y la ronquina azul Que es para cabellos blancos Rubios o decolorados Yo en mi caso pues soy rubia Y tengo las puntas decoloradas Para verme las más claras Bueno, puntas Tengo que ir a la peluquería Para verme más rubia Porque me gusta más rubia Porque soy rubia oscura Y luego estaba ronquina normal Que es un color así marrón Que si tienes un pelo castaño Moreno, negro Puedes usar esa perfectamente Porque los otros tipos de pelo Puede coger algo de tono Entonces si usamos la azul No hay problema La ronquina sirve para muchísimas cosas Sirve para la calidad del pelo Sirve para la caspa Para la grasa Para que crezca Para darle volumen Y cuerpo En fin Es una maravilla Yo la usaba de pequeña Porque siendo muy niña Tenía mucha caspa Y muchísima grasa Mi madre Bueno, también es normal En cierto modo Siempre hay etapas Y Hay veces que cambia El cuero cabelludo Como Podemos decir adulto Entonces Empieza a crearse caspa Y grasa y demás Que luego a lo mejor Puede desaparecer Pero siempre creo que Casi todos pasamos por aquello En algún momento De nuestra vida Y fue una etapa En la que ya os digo Me salió mucha caspa Y mucha grasa Mi madre me la compró No de la marca que yo tengo ahora mismo Pero era ronquina Y yo me lo he echado Bastante a menudo Desapareció Pero Ahora mismo No tengo caspa Ni grasa Más Lo básico que yo tengo Porque mi pelo es graso Y con caspa Pero no es una caspa Ni una grasa Extrema Tengo Punto Hay gente que sí que se le engrasa Y tiene caspa Le haces así Y le cae Yo no tengo de eso Pero bueno Pues Me gusta mucho Por lo que os digo Porque da cuerpo al pelo Crece Que a mi ya la verdad Que no tengo problemas Con el crecimiento Porque me crece muy rápido Y luego también Lo que os digo La caspa La grasa Todo eso Lo controla A mi me encanta La ronquina Y la uso Ya bastantes meses Así que lo que Yo la hago Es ponerla aquí En este bote Suele venir en bote Sin spray La pongo aquí Y Me echo por todo el pelo Y también Pues como digo Como es también Para la caída La caspa De grasa Y acentúo aquí Porque Soy de poco pelo En esta zona En esta parte Tengo muchísimo pelo En el resto de la cabeza Pero en esta parte No me cae Pero tengo poca cantidad Entonces Para prevenir Pues me lo cuido bastante Entonces pongo también Hay que volver A cepillárselo Para repartir bien El producto Tiene un olor fuerte Eso sí que ya os lo digo Porque es a base De planta Romero y demás Y tiene un olor fuerte A mí me recuerda Un poco a mi infancia Porque os digo Que ya lo he usado Pero así como Algo viejo Un muele viejo Una manta vieja Cosas así Pero si os secáis el pelo luego No se nota nada El olor Tenemos que pasar ya A hacernos O aplicarnos el churro Pero Lo que vamos a hacer primero Es secarnos un poco la humedad Porque el pelo tan mojado No va a secar He perdido El adaptador No sé qué he hecho con él Bueno Con vuestro secador Os secáis el pelo Ojo Solo humedad ¿Qué quiere decir? Que el pelo tiene que seguir estando Húmedo Y siempre vamos a empezar Por puntas Y vamos a ir subiendo Hacia arriba Y lo último 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 Así con un Movimiento rápido Va a ser la raíz Toda la raíz ¿Vale? ¿Por qué os lo digo? Porque siempre lo más poroso Son las puntas Lo que más tarda en secarse Luego obviamente el medio Y la raíz se seca Súper rápida Así que siempre va a ser Primero Las puntas Y último La raíz En este caso Que es quitar humedad Vale Volvemos a cepillarlo Cepillarlo mucho No es bueno Pero no podemos Ponernos El churro Con el pelo enredado Porque si no mañana Cuando no lo quitemos Va a estar igual Enredado No sé cómo voy a hacerlo Con calor y todo Vale Creo que me voy a dividir El pelo En dos Pero sin seguir La mitad Es decir Aleatorio ¿Vale? Voy a hacérmelo así Me he hecho como Una especie de cizap Mal hecha Para que no me coja Ninguna forma de traje Que quiero decir A ver cómo lo explico Cuando mañana no lo quitemos No se vean las ondas Todas hacia la misma dirección Y se puede incluso Ver una raya en medio De que ha estado Nuestro pelo Dividido en dos Si lo hacemos en cizap A la hora de soltarse Uno irá para acá Otro irá para acá Y se disimula Pues al menos En milita A ver Creo que hay Voy a empezar Por este mechón Y Y lo traigo Dándole la vuelta Ahora Cojo otro mechón Y hago lo mismo Lo enrollo otra vez Cojo más pelo De huevo en ruida Madre mía Cuando me van a salir Mis padres y mi hermana Va a haber chistes Sabemos que viene No lo sé Bueno Mínimo lo año que viene Vale Lo he hecho un poquito apretado Y La gomita Esto me ha servido Un poco Pero bueno Vamos a ver Esto Pero no me molesta Cojo otra vez Otro mechón de aquí Este sí que lo he cogido Más o menos Igual de De delante Hay dos maneras De enrollar el pelo Pero para todo Para las tenacillas También Vale Pues Plano Y Sacarlo plano O como me gusta a mi Enrollando Que quiere decir enrollando Cuando tu coges el pelo Sin miramientos Vas haciendo así Entonces se queda como redondito Para mi opinión De un toque más Natural Que el plano El plano quedaría así Como muy ricitos de oro Lo que voy a hacer Madre mía Es que se van a rir De mi familia Lo que voy a hacer Es cogérmelo Por detrás Con una pinza O una goma Voy a coger esta goma Y me lo voy a unir Vale Y ahora que me tira un montón Bueno A ver Lo pendiste Vale Pues ya veré A ver si lo aguanto Buenos días Con mi cara de dormida Vivo de Ronca Unos días Para mí No lo voy a levantar Me noto Esta parte un poco de humedad La verdad Que lo veía predecible Así que voy a secármelo un poquito He encontrado El adaptador Y va a ser mucho mejor así Porque de otra manera Se nos van a ir los pelos Para todos lados Y con el adaptador Vale Ya me he dado El calor Me lo he secado Estoy un poco Más desenfocada Pero es que Hemos cambiado de perspectiva Para poder arreglarme el pelo Algo que sí que tenéis que hacer Sí o sí Cada vez que os soquéis el pelo Con secador Y que Incluso os planchéis el pelo Es daros con el secador En frío Para algo está el frío Del secador No está por capricho No está por Uy me quemo Me pongo frío No El secador en frío Nos sirve para fijar Lo que hemos hecho con calor Al pelo se le da forma Con el calor Pero se fija con el frío Entonces Siempre tenéis que usar luego El frío Vale Vamos a quitarlos esto No he dormido mal La verdad Pero sí que ha habido Otras de las que me he estirado Un poquito Pero eso Incluso anoche Y esto supone que ahora Se hace así Tengo las expectativas altas No os lo voy a negar Porque Aquí está un poco húmedo Me voy a sacar otra vez un poquito Antes de despeinarlo Y en la parte de atrás Sí En las puntas solo Y aquí un poquito Es normal chicos Es normal Y más si tenéis el pelo poroso Que es lo que me pasa a mí Y ahora lo que voy a hacer A ver Hay gente que le gusta así No queda mal la verdad Pero yo lo que voy a hacer es Peinármelo con los dedos Vale Se puede hacer Con un cepillo Perfectamente O con Un Peine Que tenga las puas Muy separadas Ancho Es Como más bonito En mi opinión Se queda O con los dedos Aquí Está un poco húmedo La verdad Pero vamos que tampoco Me preocupa demasiado Y ahora En las puntas voy a echarme Este aceite Que es de la marca NutriCare La marca de De peluquería Calentamos el producto Este tipo de producto Siempre hay que calentarlo Y ahora Por las puntas Pues este es el resultado A ver Me gusta bastante La parte de adelante Esa parte Pero De atrás Siento que Que no ha cogido Tanta forma Es más como Una onda De aquí Si de aquí Se queda precioso También os digo La primera vez que lo uso La siguiente pues Queda mejor Y la siguiente mejor Y eso es como todo Pero me gusta la verdad Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado He tardado mucho En grabar este vídeo Porque Me vino el producto En verano Y Y pasaba de Tener calor durmiendo Entonces he esperado Que viniera un poco mejor El tiempo Así que bueno Lo importante es que ya está aquí Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Recordad que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos en Guapa Y que aquí Todos los domingos A partir de 6 y media Bye ¡Suscríbete al canal!